Evidentemente vamos a hablar de la planificación, el diseño, de la estructura portante del jardín vertical, cómo se instala, veremos vídeos, vamos a verlo todo al detalle. Sobre el PVC van unos fieltros, corrientes y molientes, pero tienen una particularidad, que este fieltro tiene una composición determinada, es un tejido no tejido, que tiene esta composición. Esto lo vais a encontrar fácil y quien no lo encuentre se lo mandamos nosotros porque es un material realmente barato. Tiene un 70%.